Yeah, wow, ah, no Te invito a la playa, quiero que vengas conmigo Te invito de rumba, no como tu amigo Quiero hacerte fiesta, pa' decirle al mundo Que tu me comprases, en cada segundo Al fin viene llegando, eres mera princesa La rumba va empezando, con tanta belleza Yo te quiero mami, me encanta tu ritmo Me encanta tu cuerpo, y así como me besas Yo vivía estresado porque tu dudabas Y mis fantasías, nada de nada Hoy le damos a lo bueno, bueno A lo que sabemos tu y yo Ese era mi sueño, y que fuera a tu lado Hoy le damos a lo bueno, bueno A lo que sabemos tu y yo Ese era mi sueño, y que fuera a tu lado Por eso yo te cojo, todo el fin de semana Nos vamos de parche, después a la cama Al fin viene llegando, eres mera princesa La rumba va empezando, con tanta belleza Yo te quiero mami, me encanta tu ritmo Me encanta tu cuerpo, y así como me besas Quiero hacerte fiesta, pa' decirle al mundo Que tu me complases, en cada segundo Que rico lo mueve, su cintura bien loco me tiene En la orilla del mar le voy a dar lo que quiere Dame una señal que yo se que tu prefieres En la orilla del mar le voy a dar lo que quiere Palpita, palpita, mirar su jarita Mucha sensualidad, sabe que eso me excita Yo te voy a dar lo que tu necesitas Al fin viene llegando, eres mera princesa La rumba va empezando, con tanta belleza Yo te quiero mami, me encanta tu ritmo Me encanta tu cuerpo, y así como me besas Al fin viene llegando, eres mera princesa La rumba va empezando, con tanta belleza